¡Ayuda! ¡Ayuda! por un poco de dolor, hazlo como quieras, como el tarro, como por amor. Por un poco de amor, que es el caro de amor, por un pecho de nada más, que es el tuyo, que es el caro de amor. Si quieres, si quieres, al tarro, como el dolor, hazlo como quieras, como el tarro, como por amor. Por un poco de amor, que es el caro de amor, que es el caro de amor, que es el tuyo, que es el caro de amor, que es el caro de amor.